¿Cuándo? Bien amigos, pues seguimos aquí en la sala de Cabildo, donde pues hace unos minutos culminó esta sesión larguísima, maratónica, cuatro horas, quince minutos, aquí en el Ayuntamiento de Agua Prieta, y la verdad que valió la pena estar aquí observando el desarrollo de esta intensa sesión de Cabildo, donde se desarrolló y se vivió un debate muy intenso por el tema tan importante que se trató, el único tema que fue precisamente la solicitud de autorización para la servidumbre que requiere la Comisión Federal de Electricidad para introducir la energía eléctrica al campus de la Universidad de Sonora, campus Agua Prieta, al centro de quinoterapia, a la colonia Malofobio Beltrones, naturalmente al pozo que está por ahí en esa colonia que abastece a gran parte del este de la ciudad de Agua Prieta, y a muchas familias que viven sobre la avenida cuarenta y cuatro. ¿Cómo te sientes, Tere? Tú, como regidora, Tere Estrada fue una gran impulsora de este proyecto, desde que inició la administración se abocó precisamente a recoger y recopilar toda la documentación para complementarla en ese expediente que requería precisamente someterlo a que a Cabildo para justificar la autorización de la servidumbre, como sucedió hoy, regidora, en donde el alcalde Héctor Ubalcaba y la síndico procuradora se solidarizaron porque ellos en una firma simultánea, a ojos de todos los jóvenes, todos los padres de familia aquí, pues lograron llegar a un acuerdo para que se firmara y que se inicien cuanto antes los trabajos de electrificación de esa zona. ¿Cómo se siente la regidora Tere Estrada de haber conjuntado este esfuerzo y haber convencido, pues precisamente después de este largo debate, a sus compañeros para que estuvieran de acuerdo también con este proyecto? Porque la gente se fue muy contenta precisamente por ese gran logro y naturalmente reconocen en la regidora Tere Estrada ese impulso que le dio para que se lograra esta tarde esta importante decisión. Pues muchas gracias, no, pues muy contenta, imagínate un logro grandísimo para Agua Prieta, un logro grandísimo para nuestros jóvenes, para los jóvenes de la región, para el centro de quinoterapia, para las familias que están por ahí, para todos los colindantes de la avenida 44, un logro muy grande, muy contenta y muy contenta como regidora, muy contenta como regidora porque en compañía de mis compañeros regidores de las diferentes fracciones logramos algo que no se había querido lograr por el diputado Carlos que no lo había querido hacer. Entonces, una cosa tan sencilla y simple la logramos. Así es Tere, hoy el pozo que está ya en la colonia Maleofero Beltrón es que abastece con miles de litros diariamente al este de la ciudad, pues podrá contar muy pronto con su energía eléctrica para que pueda tener precisamente más capacidad para extraer más agua, ¿no? Sí, no, un logro grandísimo, me siento muy muy contenta, los aguapretenses merecemos eso. Tere, merecen eso. Por supuesto Tere, porque imagínate los padres de familia, las madres de familia que tienen niños con necesidades especiales y que tienen que ir al centro de quinoterapia y que forzosamente requieren la energía eléctrica también precisamente por los aparatos que se usan ahí, precisamente para darles sus terapias a sus hijos, pues se van a poner muy contentos regidora. Claro, Naúm, y yo le reprocho al diputado Carlos Fu y me reprocho a nosotros que no hicimos nada durante dos años y medio que se frenó esto, que nuestros jóvenes no se pudieron ir a estudiar. Entonces, es un logro grandísimo, yo estoy muy contenta y me imagino que todos los aguapretenses y todos los jóvenes. Definitivamente, regidora, porque, digo, tú mencionas al diputado Carlos Fu por tu parte, pero nosotros lo hemos mencionado desde hace muchísimo tiempo, porque hoy fue de pena ajena a los porros que envió aquí a la sesión de Cabildo, donde encabezados por el presidente del PAN, Roberto Félix, por Manuel Guillén, por el licenciado Martínez Bojorquez, que trabaja en OMAPES y que está en su equipo de trabajo y de campaña de Carlos Fu, por militantes de Morena, también debemos decirlo, que militantes de Morena vinieron aquí y rompieron de manera violenta, inclusive violentaron una de las fotografías de los exalcaldes aquí, la quebraron, y pues de manera irrespetuosa gritaban aquí en Cabildo y de vez en cuando suspendían la sesión hasta que, pues naturalmente el alcalde, el secretario y síndico llamaron al orden precisamente a los militantes del PAN, que esta noche vinieron, esta tarde vinieron a esta sesión a tratar de reventar esta sesión de Cabildo por instrucciones del diputado Carlos Fu, quien, como todos ustedes saben, el diputado se ha puesto a que la Universidad de Sonora funcione en Agua Prieta, él como legislador nunca hizo nada para que la Universidad de Sonora se reactivara y volviera, porque la universidad recuerda que ya funcionaba en calle Internacional Avenida 10, era cuestión nada más de trasladarla ya a los alumnos para que se iniciara con este proceso. El diputado Fu, también debemos decirlo, Tere, porque tenemos información, el diputado Fu presionó al presidente municipal durante dos años y cacho en el sentido de no gestionar recursos para Agua Prieta si el alcalde sometía a Cabildo esta propuesta. El alcalde se cansó, se cansó porque los jóvenes, padres de familia presionaron, oye, alcalde, pues hay que meter esto, pero naturalmente que tú empujaste desde un principio también, Tere, y hoy vimos este logro cristalizado y que la verdad estamos muy contentos porque fue algo histórico para Agua Prieta lo que sucedió en Cabildo esta noche. Algo histórico para Agua Prieta. Los aguaprieta no merecemos revanchismos políticos. Los aguaprieta necesitamos actos como los que se dieron hoy. Definitivamente, Tere, mira, vámonos por partes. Está el Tinaco, está el Pozo, que naturalmente trabaja, pero hoy va a trabajar con energía eléctrica. Las más de 100 familias que viven en ese sector, allá en la colonia Malfabeltrones, pues podrán conectar ya la energía precisamente para tener la luz en sus casas y poder de alguna manera desarrollar mejor, pues tener la alimentación, etcétera, etcétera. Tenemos la universidad, que ahorita lo comentábamos con el señor presidente municipal, muy contento también Héctor Ubalcaba, porque sabemos que si se ponen las pilas, puede haber clases ya a partir del próximo semestre en el edificio nuevo de la Universidad de Sonora. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes, Tere, que hoy se manifestaron de manera respetuosa, donde les pidieron a ustedes como regidores, se sensibilizaran y aprobaran este proyecto de la servidumbre? Pues yo les digo a los jóvenes que sigan así, que sigan insistiendo por sus intereses y que ya van a tener una universidad aquí y van a tener las carreras que necesitan. Y dalo por hecho, que el próximo año escolar va a estar trabajando en la universidad, porque vamos a seguir trabajando en ese proyecto. Así es, Rígidas, fueron dos años, siete meses perdidos. Entonces, imagínate en dos años, siete meses, qué tanto no se pudo haber hecho por la universidad. Eso no solamente la segunda etapa, ni la tercera etapa, hasta la cuarta etapa pudo haber llegado. Lo mismo que en el tema de la universidad, también el tema de la carretera Aguapeta-Bajispe, que también el diputado Carlos Fula estuvo bloquee y bloquee y bloquee, y que de repente este señor venga a querer ser candidato a la presidencia municipal y a venir a pedir el voto. Pero a la gente de Aguapeta les decimos, Carlos Fula se opuso al proyecto de electrificación de la Unison, del centro de quenoterapia, y de todo ese sector de la ciudad de Aguapeta. Hoy mandó a porros del PAN y compañeros ahí de su equipo de trabajo a tratar de tronar, de reventar esta sesión de Cabildo para que no se aprobara. No le funcionó, porque el alcalde Héctor Rubalcaba y la síndico procuradora firmaron el documento, firmaron los planos, les pusieron el sello y tuvieron el apoyo de los representantes populares para que inicie precisamente la electrificación de este sector y de estas obras importantes, aprobando hoy el paso de la servidumbre para que la Comisión Federal de Electricidad inicie los trabajos, que por cierto, Tere, una inversión prácticamente que ya está hecha y que fueron recursos gestionados por la ex subsecretaria Irma Terán Villalobos, hoy virtual diputada federal. Sí, exactamente, y mucho más que nos va a traer la diputada federal. Así es, bueno, pues aquí está, amigo, la opinión de la regidora Tere Estrada. Nosotros lo reiteramos, ella es la que estuvo encabezando precisamente esta dinámica de trabajo. Lo reiteramos y lo repetimos, juntando precisamente, conjuntando esfuerzos, hablando precisamente con sus compañeros regidores de las bondades precisamente de este proyecto para aprobarlo y que de una vez empiece a reactivarse el proceso de la Universidad Sonora para que en el próximo ciclo escolar se pueda ya trabajar. Eso no se garantiza, pero cuando menos hoy se aprobó y ya la Comisión Federal de Electricidad estará en la posición de iniciar ya los trabajos del calentamiento de las líneas para que pronto podamos ver inclusive iluminado para ese sector, para que la gente ya se pueda conectar también. A nosotros nos da mucho gusto pues ya ver ese sector iluminado, pero sobre todo la universidad y el centro de equinoterapia y naturalmente las familias que viven allá en la colonia Manlio Fabio Beltrones. Y las familias que se van a beneficiar más que tienen sus terrenos si no se habían ido para allá por ese motivo de que no tenían luz. Pues ahí está, ahí está Tere, esta es una muy buena noticia para ellos. Gracias precisamente a tu gestión y que tú naturalmente en solidaridad también le das el mérito al presidente municipal, a la síndico y a tus compañeros regidores, Tereza Estrada, regidora del Partido Revolucionario Institucional, quien fue la que encabezó estos trabajos, lo repetimos. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar a todos los habitantes de Aguapieta, a los padres de familia y a los jóvenes para finalizar la entrevista, Tere? Pues que ya tenemos la universidad aquí y agradezco mucho a mis compañeros del Cabildo, al señor presidente, a la licenciada Carmina Neme, que porque pues sin ellos no se hubiera logrado esto. Bien amigos, pues ahí está la opinión de la regidora Tereza Estrada, impulsora de este proyecto. La verdad que nosotros en el noticiero nos congratulamos, mi compañero Pablo Machichi y un servidor, hemos sido fieles seguidores precisamente de las sesiones de Cabildo para llevar a todos ustedes todo lo que sucede aquí. Recuerden que nosotros subimos todos los videos sin editar absolutamente ninguna expresión, ningún comentario de los que de alguna manera tienen la autorización de la voz y el voto aquí en la sesión de Cabildo, porque nosotros somos un espacio de información ciudadana. No somos periodistas, pero sí hacemos el esfuerzo de venir como ciudadanos para grabar y transmitirles a todos ustedes los asuntos importantes que se tratan aquí y que la ciudadanía de Aguaprieta debe de estar enterada como este asunto en el que hoy se da un paso. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que se toman aquí en Aguaprieta, como es precisamente autorizar esta servidumbre para que ya esta institución educativa, este centro de quinoterapia para necesidades especiales y naturalmente una colonia, que es una colonia vanguardista, debemos reconocerlo, ¿no? Pero que hay miles de familias ahí ya con su terreno y que más cientos tienen sus casas ahí que requieren la energía eléctrica. Tere, pues te agradecemos, te agradecemos tus expresiones, la verdad que nosotros te felicitamos, seguramente a través de las plataformas digitales sabrán de estarte visitando muchísima gente por este logro tan importante tú que acabas precisamente de alcanzar esta noche aquí junto con tus compañeros regidores, el alcalde y la síndico. Muchas gracias, amigos. Les agradecemos mucho que nos sigan a través del canal de YouTube Aguaprieta Hoy, la fuerza, la noticia, el noticiero, mi compañero Pablo Machichi y un servidor, seguiremos informándoles. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.